Música Vamos hasta Matagalpa, los muchachos del canal Yes TV nos informan sobre el trabajo que están realizando las autoridades en esa ciudad, precisamente en la perla del Setentrion Música Esta calle del barrio Otoniel Arauz de la ciudad de Matagalpa será reparada Aquí estamos en el barrio Otoniel Arauz y estamos visitando a la familia, primeramente para dar gracias a Dios por todo el avance, el progreso que ha habido en Matagalpa Que lo podemos apreciar desde aquí, este es un mirador de Matagalpa, que se puede ver como ha cambiado Matagalpa, como se ha hecho más bonito Pero tenemos que seguir haciéndola más bonita, haciéndola más accesible En nuestro querido barrio Otoniel Arauz prácticamente solo nos queda por hacer como tres cuadras Tres cuadras Tres cuadras Tres cuadras, que tenemos que hacer embaldosado, encunetado, pavimentado o adoquinado Entonces hoy aquí estamos viendo que este proyecto va a ser una prioridad en esta nueva etapa El CDI de este mismo sector será mejorado Así lo dio a conocer el candidato a alcalde de Matagalpa, el ingeniero Sadra Ceredón Después de que visitara a las familias de este barrio Ah, fantástica, porque la gente siempre desea comunicarse con el alcalde, exteriorizar sus necesidades Porque el pueblo presidente es el que manda, hacen sus demandas Y aquí la responsabilidad del alcalde es de hacer los proyectos que solicita la población en la medida de las posibilidades ¿Le han dado a conocer algunas necesidades? Claro que sí, como es la remodelación del CDI Otoniel Arauz, que tiene 38 años de construido Y son maestras de calidad, como todos los otros preescolares Y necesitan una buena atención en cuanto a la infraestructura Las personas acompañaron al alcalde en diferentes puntos de este sector Para pedirles que en este próximo año se tomen en cuenta nuevos proyectos a beneficio de ellos Para mí está bien todo ¿No puedo compartirle algunas cosas a ustedes? Claro que sí ¿Como cuáles? Bueno, yo le doy gracias primeramente a Dios Y después al gobierno y al alcalde por todas las obras que ha hecho en mi comunidad Me parece bien, porque mire, estábamos esperando que el ingeniero viniera aquí Porque yo que tengo esta niña inválida, aquí me cuesta sacarla, bien Cuando usted nos enferma, sacarla en camilla, porque no se puede, es difícil ¿Cuál es la solución? Es la calle, la calle queremos, sí Varios proyectos se auguran, se han iniciado el próximo año Obras que desde hace mucho tiempo las familias del Otonil Arauz estaban esperando Y lo peor es que vienen operados del hospital y vienen a pie Ahora vamos a poder hacer este... Bueno, nos faltan tres cuadras aquí, ¿verdad? Este va a ser la siguiente cuadra Bueno Que vamos a hacer ya para que podamos conectarnos hasta el hospitalito Sí, porque da lástima los ancianos Menos mal que ya estas calles están ya embaldosadas Sí, ya, gracias a Dios Me acuerdo cuando esta era pura piedra Sí Pura tierra Ahora ya tenemos calle Y vamos a hacer ahora esa Esa es la... Esa es la más importante La esperanza y la prioridad Sí O sea, ya hemos tenido problemas aquí Han venido a robar Aquí hasta de hecho casi violan a un muchacho Entonces es peligroso y por eso es que se necesita el andén Sí, un andén se necesita Y un andén, pues No puede ser un andéncito chiquito El alcalde agradeció el respaldo que les brindaron las personas de este sector Expresando que sus peticiones serán tomadas en cuenta Que gracias a ellas, a los que dieron su vida A las madres de los inmártires Estamos aquí hoy en una Nicaragua en paz Y una Nicaragua que está saliendo adelante Prosperando, trabajando Y que queremos seguir haciéndolo Entonces venimos aquí a encontrarnos Para siempre estar con la inspiración de ellas En este proceso Amandita Torres Con imágenes de Rolando Gómez Erick Miranda Siempre en Matagalpa También nos informan sobre el trabajo que están realizando los bomberos Sobre todo sabiendo de que estamos en temporada de lluvias Los bomberos de esta ciudad están preocupados por la gran cantidad de basura y sedimento Que matagalpino sin conciencia alguna Tiran a las calles provocando que los tragantes y cauces se saturen de agua Y ocasionen inundaciones de calles, casas y negocios Tal y como sucedió este recién pasado martes en horas de la noche La alcaldía municipal tiene los barrios bonitos Pero la gente es cochina y lo vamos a decir con todo el sentido de la palabra No te limpian las cunetas, no te barren, te tiran la basura Y todo eso, sedimento, basura, viene a parar a los tragantes La consecuencia de esto es que a la hora que se da un torrencial fuerte de agua De una lluvia fuerte, los tragantes se tapean El ejemplo de la Casa Pela, pues allá hay unas parrillas grandes Hasta que las llegaron a levantar los bomberos Entonces el agua se sumergió en la parte del tragante Entonces eso es lo que pasa, que viene mucho arrastre de sedimento De basura y eso pasó en el 5 de junio Eso pasó donde Doña Julia, de que la gente lamentablemente tira la basura al cauce Atoró el cauce y entonces ¿qué pasó? Aparte del montón de agua que venía de los cerros La basura pues hace de que el cauce se desborde El jefe de operaciones de los bomberos señaló que la población debe hacer lo suyo en los hogares Para evitar situaciones de riesgo Y que no esperen hasta que las unidades de primera respuesta lleguen a las viviendas Y en muchas de las ocasiones son llamados para asistir situaciones leves Dejando de atender otros casos de emergencias Que sí, también que no duden a la hora de que también algún muro pueda colapsar Que tengan duda de que puede colapsar O alguna casa que se esté deslizando Pues que no duden, inmediatamente que se auto evacúen Que inmediatamente llamen a las instituciones de primera respuesta Pero que los llamen por una emergencia Porque mucha gente a veces llama porque le quité una piedrita de la zanja Para que no se le mete el agua ahí Entonces eso es inadmisible pues Porque a veces te dicen Ve, se me metió un poquito de agua ahí Y te están esperando con la escoba y el apaso que vos les la apacias No es así Nosotros tendremos emergencias ¿Qué es una emergencia? Una persona que le arrastre el río Una persona que se le esté deslizando su casa Que el muro colapsó Que pueden haber personas golpeadas Que pueden haber personas muertas Que el árbol cayó en el tendido eléctrico en la calle Hay gente que quiere que nosotros le lleguemos a volar el árbol adentro del solar de ellos Y ellos estar viendo y no, no es así Tiene que ver un permiso de la alcaldía Tiene que ver Cada quien en su casa tiene que ver qué tiene que hacer No se tiene que arrecostar solo a las instituciones de primera respuesta Y hay gente que piensa que los bomberos Les tiene que llegar a la pasear su casa Y no es así Entonces hay mucha gente pues que piensa de esa manera Entonces el llamado pues a que cuando los llamen Sea por una emergencia Y que sea por algo verdaderamente que amerite El movimiento operativo de una técnica contra el incendio Y el movimiento de nuestro personal Para que vaya a atender la emergencia El mando bomberil también instó a la población A evitar estar cerca de ríos, causas Y toda corriente fuerte de agua Por la que puedan ser arrastrados Poniendo en primer lugar la vida A través de la responsabilidad Bueno, te voy a contar una anécdota Para el Mich En el caso del puente de la Sala de Ginoteca En el puente de la Sala de Ginoteca Yo le dije a un señor Mire señor quítese porque esto es peligroso Me mentó mi madrecita y me dijo mil cosas Luego un señor, un oficial de la policía Le fue a decir lo mismo Y no le hizo caso Como a los 10 minutos el hombre cayó al vacío Cayó al río y lo hallaron en Danilo Tres días después Entonces Lo importante de todo esto Es que las instancias Fuerzas de Operaciones Especiales Bomberos, Policía Nacional Cruz Roja, entre otras La Defensa Civil Están trabajando con el objetivo De brindar seguridad a la población Sobre todo en Matagalpa Y en todo el norte del país Continuamos con más información Y vamos con Los hechos de carácter internacionales Precisamente Vamos entonces a conocer Sobre el trabajo que están realizando Precisamente Vamos a darle a conocer a usted Sobre Una muerte Ha generado comentarios Porque murió El fundador de la revista Playboy en los Estados Unidos A los 91 años de edad falleció Este hombre que Tuvo Como novias A una de las mujeres O a las mujeres Se puede decir Más bellas del planeta Murió Hugh Hefner El fundador de la revista Playboy falleció Por causas naturales El miércoles A los 91 años Estaba en su hogar De Beverly Hills La famosa mansión Playboy Donde celebró fiestas legendarias La publicación Anunció el deceso en Twitter Citando una famosa frase de Hefner La vida es muy corta Para estar viviendo El sueño de otro La habilidad de Hefner Maestro del marketing Para la autopromoción Impide separar su imagen De la de su imperio Su revista Playboy Fundada en 1953 Jugó un importante rol En el cambio de actitud Hacia la sexualidad Que tuvo lugar en el siglo XX El multimillonario Seguía teniendo Un papel activo En la parte editorial De la revista Eligiendo cubiertas Y a la conejita De cada mes En 2015 La revista anunció Que dejaría de publicar Fotografías De mujeres Completamente desnudas Indicando que Este tipo de imágenes Ya no tenían razón de ser En la era de internet En 2016 La mansión Playboy Fue vendida A un empresario Estadounidense Según un acuerdo Mediante el cual Hefner Podría seguir viviendo allí Tal como lo hizo Hasta el fin De sus días Mientras tanto Puerto Rico Sigue esperando Ayuda Tanto de su gobierno De los Estados Unidos Su gobierno federal Como de otros países Que puedan solidarizarse Dado que resultó Seriamente afectada A la isla Producto de los huracanes Recientes Más de una semana Después del paso Del huracán María La ayuda humanitaria Sigue llegando lentamente A Puerto Rico Este jueves El presidente Donald Trump Anunció El levantamiento temporal De restricciones marítimas A la isla Para acelerar La entrega de ayuda Las autoridades locales Están optimistas De que el gobierno De Trump Enviará los recursos Necesarios Para superar Los devastadores Daños causados Por María Lo que yo le solicito Al pueblo de Puerto Rico Número uno Dentro de lo difícil Que es Porque sé que es Bien difícil Tener paciencia Y prudencia Porque esto es Una catástrofe Sin precedentes En los Estados Unidos ¿Verdad? En los Estados Unidos Los 3,4 millones De habitantes Siguen sin agua potable Electricidad Gasolina Y comunicaciones Mientras tanto Cientos de pasajeros Seguían varados En los aeropuertos Inquietos Por no poder salir De la isla Que está pendiente De la visita De Trump El próximo 3 de octubre Para verificar Los daños Greenpeace Es una organización Una fundación Que está trabajando Por el cuido Y protección De los recursos naturales Todo lo que se llame Vida en este planeta Están solicitando A una empresa Que no se instale En la Amazonía brasileña Un mensaje De la ONG Greenpeace Para los empleados De la petrolera Francesa Total Funcionarios No dejen Que su empresa Destruya Los corales De la Amazonía La ONG Ambientalista Advierte Que un banco De coral Descubierto En la Amazonía En 2016 Corre peligro Ante proyectos De la petrolera Esta protesta Pacífica Frente a la sede De Total en Brasil Aquí en Río de Janeiro Es para exigir Una vez más Que la empresa Abandone sus planes De explotar petróleo En la desembocadura Del río Amazonas Muy cerca De los corales De la Amazonía Un bioma único Intacto Recién encontrado Para el mundo Y que ya está amenazado El Instituto Brasileño De Medio Ambiente Rechazó esta semana Un estudio ambiental De Total Para buscar petróleo En la desembocadura Del río Amazonas Y amenazó Con poner fin Al proceso De autorización Si no obtiene garantías Sobre el impacto De la prospección En la barrera de coral En Colombia Están dando a conocer Un río de colores Este río Está atrayendo El turismo Este paisaje natural De Colombia Conocido como Río de colores Ahora está abierto Al turismo Estas aguas coloridas Por la presencia De algas De diferentes colores Están en una reserva Natural Del departamento Del Meta Donde la ex guerrilla De las FARC Tuvo por décadas Una fuerte presencia Pero gracias Al acuerdo de paz Firmado en noviembre Ahora los turistas Pueden disfrutar De este paisaje Y el presidente De Colombia Les dio la bienvenida Aquí estuve yo En plena guerra Y estuve observando La belleza Que teníamos Y a donde ningún colombiano Podía venir O se atrevía a venir Porque esto era Controlado Ciento por ciento Por las FARC Las actividades turísticas Sirven de sustento Para las comunidades cercanas El turismo Viene mucho Los extranjeros Gente que uno No les entiende Ni siquiera el diálogo Pero ahí vamos Prácticamente uno Ha tenido más empleo Ha tenido uno más trabajito Para una cosita Otra Para el asunto La comida El sostenimiento De la familia De todo Santos puso La primera estaca De lo que será Un sendero ecológico Para celebrar El día mundial Del turismo Estos atractivos Estos atractivos turísticos De Colombia Se pueden conocer Ahora de una manera Más fácil Desde Nicaragua ¿Por qué? Recuerde que Colombia O ya no se requiere Visa para entrar A Colombia Según se dio a conocer A través de la cancillería Por lo tanto Pues se torna Un poco A lo mejor Más fácil Poder viajar A ese país Sudamericano Gracias porque nos acompañó En esta entrega Informativa De noticias Al cierre Gracias porque Nos permite llegar A través de Canal 20 Pinolero TV También a través de Canal 97 Emturi North TV A todo el norte Del país Muchas gracias Si Dios lo permite Será Hasta un próximo Encuentro